El tema de la ciudad es un tema de muy importancia porque es un tema que, mismo que el mercado, las personas entienden que pueden hacer solos, de forma privada, el Estado debe permanecer muy atento para que no se agraven las dificultades de las personas y de toda la comunidad que es vulnerable. Entonces, la tienda, el transporte, el lazer y todas las comodidades que deben hacer en la ciudad deben ser repartidas para todos y no solo algunos. Ese es un tema de muy importancia porque si estamos en un sistema económico y que hay un agravamiento frecuente, sistemático de la situación económica, la tierra, el acceso a la tierra, así como el planeamiento de la tierra, debe ser algo que el Estado debe ser muy atento con todo. En Brasil, el plano director, es como se llama, es una competencia local. Los prefectos deben hacerlo con la participación de toda la población. Deben hacer las preguntas lo que quieren hacer con su territorio. Esta cuestión de hacer un territorio incluye la identidad del territorio, no hacer si quieren edificios, si quieren industrias, si quieren prazas, si quieren esportes, y cómo van a hacer para tener esta ciudad que es una ciudad para todos de forma justa y de forma bien distribuida. Pero mismo teniendo este plano director, no es suficiente. Debe hacer un esfuerzo muy grande el relativo de la justicia a decidir situaciones que siempre se tenden a hacer con la exposición y la identificación de las personas que no pueden hacer lo cargo por las tiendas. Entonces, este balanceamiento de interés que la ciudad ofrece hoy debe ser un tema de todos. Un tema de los ciudadanos, de los mercados, de los Estados, y debe encontrarse por medio de los planos de ordenamiento territorial. Entonces, invito a todos a refletir para esto, no solo como profesionales, pero también como ciudadanos. En Brasil, el movimiento de participación popular tiene sido algo muy importante y ha hecho transformaciones muy importantes en muchas ciudades brasileñas. pero, mismo así, la justicia tiende a comprender la situación muchas veces con un pensamiento muy retrógrado, entendiendo que la tierra debe hacer algo como la titulación, como la prueba de la propiedad. Entonces, para cambiar esto, debemos estar atentos con toda esa participación. Y por eso, eventos, debates, artículos, y toda la pesquisa que se hace con el tema de la tierra debe ser algo de preocupación general. ¡Gracias!